Felicidades Felicidades Bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Felicidades Bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria acollada de realidad Y que tus sueños también residas Un tierno beso de felicidad Felicidades Bien de mi vida Bien de mi vida Que tu destino te brinde siempre felicidades Que un cielo hermoso de dicha eterna Alegre siempre tu corazón Sea un milagro toda tu vida Gloria acollada de realidad Y que tus sueños también residas Un tierno beso de felicidad Felicidades 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estabas con un toque, a veces sueño con tus caricias Pero imposible sea cumplir, si disfrutara de esa delicia seré dichoso de tu pasión Tu acento tiene tanta ternura, como un doniente, como un doniente en Paracapú Feliz el hombre que con dulzura, tú le dijeras, tú le dijeras el Paracapú Feliz el hombre que con dulzura, tú le dijeras, tú le dijeras… Gracias por ver el video. 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 Gracias. adiós